Un barco de papel se hunde a la deriva Es mi corazón sangrando sin cicatrizar su herida Mentiras, mentiras, más putas mentiras ¿Qué le voy a hacer si están arruinando mi vida? Dame un trago de bebida, si a falta de un beso Los versos ya nos llenan un vacío tan inmenso Medio loco y en los huesos si un falso te llama falso A ver, dime, ¿qué más falso que eso? Me han crucificado sin piedad de pies y manos Desean que me resigne y no me voy a arrodillar Si llevo tatuado la vida es una batalla Sobre la piel de mi pecho es porque lucho hasta el final Si en el amor y en la guerra dicen que todo vale Que se prepare la tierra, se aproxima la mundial Porque amo a una persona mientras odio a otra La fuerza de mi latido es una bomba nuclear Puñales de cristal perforan mi toras El silencio decora mi cabeza cada hora Llorar no es de cobardes, tampoco pasar página No soy presa del llanto porque me quedé sin lágrimas Ya sola se fue la esperanza No busco venganza, después de caer Aunque mi conciencia dice que debo ser cruel Porque si no tengo nada, no hay nada que perder Ya por ser, por el que era mi amigo No mereció la pena todo lo que he perdido Si llego a avalar mi casa Me veo desahuciado, arropado con periódicos Junto a un cartón de vino Destierro a traidores que me hicieron daño Por no repetir la historia que sucedió en antaño Las falsas amistades son como los reyes magos Juegan con tu ilusión hasta que ves el engaño Ya no soy un niño que rabia por caramelo En la edad media de mi vida porque soy un caballero Si no creo en Dios es porque no escucho mis ruegos Quizás hizo caso a mí si los dejo para luego Escribo con cinta y fuego, con sangre y sin miedo Soy un dato callejero con un corazón de hielo Que pelea hasta la muerte porque soy consciente Que no son los cuentos, hay amor verdadero Puta sociedad, repleta de musteros Contentar mentiras, ya no creo en nada Tenemos el ejemplo del que va de amiguito Y trata de emborracharla para meterla en su cama Al que dice que la ama, que no la cambiaría Que si piensa eso, debe de estar loca Porque ya lo es todo y el preso de su boca Pero pierde la cabeza por besarse con otra Y ahora, te voy a explicar Que no es lo mismo follar que acaricia su cabello Deslizarse en su piel y araña su espalda Sintiendo su cadera mientras la besas el cuello Y ahora, te voy a explicar Que no es lo mismo un polvo que fundirte dentro Con tanto placer que se apagan los gemidos Porque al rozar sus labios se corta mi aliento Y ahora, te voy a explicar Que yo a ti no te debo explicaciones Porque perdí la cabeza hundido en la tristeza Pero pase lo que pase, aquí mandan mis cojones Ya no busco soluciones para esta puta mierda Ahogaré mis penas junto a un licor de hierba Siendo una princesa la tratas como una perra El amor de una pareja se pierde en la entrepierna Y he tenido todo lo que un hombre necesita El destino se burló cuando me lo quitaba Mientras yo la protejo sin tener nada con ella Otros solo se acercan para olerla a las bragas Sígueme un cubate y brindimas por el final No es que yo me haya rendido, es que no se puede arreglar Pero me retiro orgulloso y confiado De que nadie jamás podrá darla más ¡Suscríbete al canal!